Por qué soy pobre y tú me abandonas Porque soy humilde y tú me desprecias Por qué soy pobre y tú me abandonas Porque soy humilde y tú me desprecias Llegará el día que todo acabe Cuando cocina, pase con el alma Llegará el día que todo acabe Cuando cocina, pase con el alma 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 Ojalá la vida no te la siente Porque soy humilde y tú me desprecias Hasta hoy hay un trato Ojalá que Dios te quine como yo te quine ahora Porque ahora ya no tengo tiempo Algo que se caía en la sombra La sobota río nunca regresa Algo que se caía en la sombra La sobota río nunca regresa Algo que se caía en la sombra Algo que se caía en la sombra Y vuelva a quererte Algo que se caía en la sombra Que lo has perdido, lo tengo a mi mamá Que lo has perdido, lo tengo a mi mamá Y yo ya me voy lejos de aquí A tierra lejan a la sombra Me llamarán, me buscarán Pero nunca, 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 nunca Y yo ya me voy lejos de aquí A tierra lejan a la sombra Me llamarán, me buscarán Pero nunca, 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 nunca Ya me voy Refinido, que bonita Que se caigo Y me voy lejos de aquí En todo Sur Y a la военera Que se caiga en la sombra Recuerda Dulce oluble Jordi ¡Hey! ¡Wemba, wepa, 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 wepa! ¡Vaile a tu mesa! ¡Vaile a tu mesa! ¿Dónde está? ¡Baila a pensar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!